El nuevo subcomandante de la Policía Nacional, Luis Alberto Mareco, considera que los cuestionamientos que pesan en su antecedente, los cuales desestimó, no serían una traba para lograr su ascenso, que debe ser estudiado por el Senado, y consideró que pese a ello, ya anteriormente, el año pasado se le otorgó el ascenso. Si ese hecho fuese cierto, yo no hubiera ascendido en la última oportunidad, pero se comprobó y a través de las documentaciones y de los testigos que se apersonaron hasta la Fiscalía, también todo el personal policial salió a mi favor, que yo no estaba en ese momento de la aprehensión de estos ocho delincuentes. Se refirió principalmente a la denuncia más reciente que realizó el Senador Luis Alberto Wagner, de supuesta tortura a campesinos tras una intervención policial en el distrito de Capi y Baril, San Pedro, pero también a su destitución de la FOPE en el 2012 tras irregularidades en la entrega de equipos. Lógicamente que nosotros recibimos una instrucción precisa del señor ministro del Interior referente a los últimos hechos acontecidos y lógicamente estos son hechos que nos golpean muchísimo en una institución verticalista y lógicamente nosotros vamos a poner todos nuestros mejores y nuestros mayores esfuerzos en pos de lavar un poquito la cara. De esta manera, indicó que según la directiva del ministro Francisco de Varga, la prioridad es zanjar la crisis institucional generada tras el escándalo de corrupción detectado, acciones que se complementarán con los traslados de policías en otros puestos claves. Lógicamente esto conlleva también el traslado de muchos de los oficiales, la gran mayoría de ellos, de que están ocupando cargos. Lógicamente con esta movida también repercute de alguna manera con el personal que actualmente está ocupando dichos cargos. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.